En tiempos que la luz del sol no caliente el hielo de muchas conciencias y la pérdida de valores aborta la lealtad de soldados y el sostén de los principios, la dignidad de un ejército tiene sed de sangre y gloria, la memoria de aquellos que cayeron en combate se levanta, solo a punta de machete podemos impedir el cataclismo, la situación de los pobres encabeza una lista con más de 11 millones de razones, el silencio no es consuelo para nuestros corazones, el muro de la verdad sucumbe, cae el respeto hacia las mujeres, el afecto entre padres e hijos termina en malas noticias, el concepto del honor muere a manos del materialismo, la necesidad de supervivencia trata de justificar la falta, los anexos de la calle deparan nuestra sentencia, a la carga sin clemencia, esa tregua de que hablan no va a ser posible, en nombre de los sinceros, aldeanos y el libre, los caballeros. Los secuestradores del silencio, regresan con la palabra, nuestra misión es que su mente a lo consciente paso le abre, no habrá manera de detener lo que se avecina, productos de un mundo corrupto que peta los transforman espinas, la imaginación murió en manos de la realidad, y hoy sobreviven los besos que están presos tras los barrotes de la verdad, la humanidad perdió la vergüenza, se quedó sin valores, los caballeros los traen de vuelta. Muchas razones para hacer lo que hacemos, creepy lo que vemos, mostrarlo en un demo, decir no tememos, no desfrotaremos, basura no haremos, que lápiz movemos, rimamos sin frenos, bajamos veneno, se lo rendiremos, ni nos callaremos, no permitiremos que pisen lo que hemos logrado, así que nos vemos, tuvimos que hacerlo, moverlo, bolígrafo, cada marcha sin miedo, avanzar, demostrar, lirica, bajar, la pisa, gastar, adentrarnos el juego, esto es pa' los que están, pa' los que son y pa' los que fueron, 2009 es lleno y el libre, no hay que ser libre, los caballeros. ¡Suscríbete al canal!